Muchas gracias. Ya, se hace un diagnóstico, una idea de detonante y una fase de desarrollo del proyecto detonante. Entendemos que Kilicura, como pueden ver en las láminas de presentación, presenta una alta densidad, pero nos da el potencial de desarrollar sus áreas verdes y aumentar la calidad de vida de una comuna que ha aumentado su densidad demográfica altamente el último año a través de las emigraciones. Tiene una alta población haitiana, por lo tanto necesitamos que esta comuna se reactive en sus áreas verdes como problemática. Entonces analizamos que tienen estas vías estructurantes, que son las autopistas y una línea del tren, y creemos que una idea como masterplan tiene que abarcar toda la comuna y no una parte específica como detonante. Por lo tanto, como primicia, se toma todo de la comuna de Kilicura y se hace un anillo como proyecto para que sea una feria, pero rotativa a través de todo el perímetro de esta comuna. ¿Ya? Aquí establecemos en esta lámina, junto con mi compañero Jaime de la Fuente, el desarrollo de las macro propuestas de programa que se le colocarían a la gente. Tenemos todo un servicio de lo ferial, con más propuestas dentro, de espacio público, de proyectos privados, de donantes de áreas verdes, y todo esto en una suerte de relación de tamaño a través de la necesidad y de los porcentajes analizados, se le llevaría a la gente para que tuviera una cierta iteración y no diera múltiples resultados de cómo podría ser un sector, un nodo específico. Ya, aquí tenemos en este desarrollo de la propuesta del masterplan, dónde están los nodos, ¿no? Los nodos no están en coincidencia, sino están específicamente colocados en su contexto, por lo tanto, nos hacemos cargo de la problemática de Kilicura en su global. Tenemos acá que esta propuesta de examen de taller se enfoca en el sector surponiente, específicamente se tomaron dos anillos, como se puede apreciar acá, dos sectores del anillo, dos nodos estructurantes, este de la rodonda, este conector era muy importante porque unía también un sector industrial, al igual que la rodonda, pero un sector de villas, no de población. Entonces, ¿qué sucede con la infraestructura abandonada, colocada, y que se para y que funciona como una suerte de barrera con la gente? Por lo tanto, el proyecto se instaura en esta franja, como una macro propuesta, pero un detalle del anillo, ¿no? De esta membrana. ¿La membrana qué es? La membrana es un gesto. Pero ¿cómo se hace cargo en este punto? A través de un surco. La membrana en sí es algo metafórico que luego tiene que ser una infraestructura habitable, porque se hace cargo del espacio residual dejado por un cauce de agua y dos vías grandes viales, ¿no? Entonces nos podemos hacer cargo de ese espacio y darle una habitabilidad y darle el uso ferial que requiere la comuna. Aquí vemos en esta isométrica explotada los niveles que tendría el proyecto. El proyecto se entobra en esta fisura de surco que se genera, se potencia para mantener el agua y darnos esa condición de estar soterrado bajo el nivel en que están las dos vías y hacer la estructura de una infraestructura habitable a través de estas vías de desplazamiento viales. Y instaurar el proyecto ferial como eje central. Entonces se toman esta isométrica las piezas urbanas y los refuerzos urbanos que tienen que ver con ello. Entonces aquí se entiende como propuesta surco la relación con la villa. En este detalle en particular de la membrana, cómo se articula como una infraestructura habitable. Aquí tenemos cómo se hace cargo de la infraestructura habitable, de lo geovial. Aquí está el desarrollo del terreno y esta es la cubierta o gesto ferial. Aquí está explicada las operaciones, el sector en su macrozona. Y podemos observar la planta de arquitectura de este sector. Como se puede ver en estos tres cortes del proyecto, cómo se observa el surco. Cómo nos hacemos cargo de la infraestructura en los costados, a los lados, como eje. Porque aquí vienen las circulaciones. Y cómo en la parte central, como eje, se ocupa el paseo ferial. Esta es la estructura en detalle del puesto ferial. Está compuesto, en esta elevación lo pueden ver, a través de tubulares de aluminio y una infraestructura, un inflable. Aquí ven el cauce del agua. Las rampas de acceso que me comunican con las calles, con el Aguazo Carlos Venegas. Por este lado tenemos Colo-Colo. Y tenemos todas las calles que nos dan con la villa. Y que nos sirven de acceso a través de estas rampas. Al nivel inferior, ¿no? Aquí este es el nivel de las villas. Este es el costado industrial. En esta elevación podemos ver cómo se establece su relación con las villas. Esta es la vivienda de dos niveles, ¿no? Y tenemos cómo el proyecto, en su horizontalidad, se hace cargo con una serie de servicios. Ya sea de restaurante, café y baño, ¿no? Para abargar el desarrollo de la feria. Aquí les presento una isométrica del proyecto, en su despiece. Como pueden ver, aquí está el despiece de las dos fases, ¿no? De las dos rampas. Aquí, si se puede observar, tenemos esta. Y este desarrollo, ¿no? A una membrana, pero que estructuralmente se ha articulado hormigón armado. De pilares. Por ese objetivo. Aquí tenemos la materialidad, cómo sería la del hormigón en las distintas partes del proyecto. Tanto como suelo, como paredes, como techo. Aquí tenemos la rampa de acceso. Una vez que se baja del nivel de calle. Pasa por un acceso para facilitar el uso de las personas a la feria, de los carritos de compra, de las bolsas de las señoras de edad. Aquí es un proyecto que abarca a toda la comunidad. Aquí tenemos, este es el lado que une a la villa. Y este es el lado que se une con la parte industrial, ¿no? Con la calle Colo-Colo. Este es con Guaso. Aquí podemos ver unas visualizaciones de cómo es cuando uno baja de la rampa y se conecta al parque, al nivel de parque ferial. Como es un área de restaurante o café. Este es el patio de comidas. Aquí podemos observar un corte. Es una especie de cómo se estructuran los elementos, ¿no? Esta es la inflable. Y esta es la estructura tubular de aluminio. Que hay capacidad de desmontarse y esto de ocuparse como banca, ¿no? Entonces, es itinerante en el sentido de que no siempre tiene que estar este tubular. Como pueden ver, ahí están los soportes. Y perfectamente luego se convierten en soporte para el parque, ¿no? Aquí podemos observar otra serie de imágenes. Tanto de las conexiones como del mismo parque en su transitar. Otra visualización de un café y de la parte de la heladería. Y eso es todo. Presentación. Les dejo, junto con este video, en el mismo canal en YouTube, una serie de videos del parque. Son maquetas en 3D para que lo puedan ir viendo y desarrollando. No tienen audio, solamente es una visualización. Hasta luego. Muchas gracias por escucharme. Y esto ha sido todo mi entrega de examen. Gracias por ver el video.